En este video les vengo a mostrar los Wiriles Air Ponds de Vanir SmartTouch Wiriles 5.0 IPX6 para la protección contra el agua. Vamos a abrirlos, aquí tenemos la cajita para cargar nuestros audífonos, me ha gustado, como pueden observar tiene un diseño muy bonito como esfera. Ahora aquí tenemos los audífonos. Ya se ha prendido uno. No sé si traigan batería, aquí trae una bolsita con unas gomitas para intercambiarle a los audífonos. Tenemos aquí el cable para cargarlo con salir a tipo C, a tipo A o USB simplemente. Y un pequeño instructivo en inglés y en español. Aquí está. Bueno. Bueno. Vamos a ponerlos a cargar un ratito para mostrarles las especificaciones. Vamos a checar si tiene este carga la cajita para cargar los audífonos y si no simplemente la vamos a poner a cargar. ponemos el primer audífonos en el lado derecho y como pueden observar todavía tiene batería. Vamos a poner a cargar el otro, ahí está. Ahora más o menos, aproximadamente tarda una hora en cargarse o hasta menos. Cerramos la cajita. Vamos a pausar el video mientras se cargan para poder enseñarles cómo funcionan. Ya terminaron de cargarse mis audífonos. Ya terminaron de cargarse mis audífonos, ahora sí vamos a probarlos. Tardó una hora, se apagan automáticamente. Ahora simplemente vamos a sacarlos de su cajita. En nuestro dispositivo vamos a buscar en Bluetooth. Aquí están, como dice ahí, Vanir. Ahora le damos simplemente en conectar, vincular. Ya está conectado y como pueden observar ya tenemos un 100% de batería, ya que sí se cargaron. Ahora para cargar nuestros dispositivos o simplemente la caja, los metemos los dos y lo conectamos al puerto USB de la computadora y se cargan aproximadamente en una hora o puede variar. Pero como Toy tenía carga, simplemente los metí a su cajita para cargarlos. Automáticamente se emparejan los dos audífonos, izquierdo y derecho. Vamos a calar con un audio. Bueno, ahora en modo espera puede durar la batería de 30 horas y en modo reproducción de música duran 4 horas y puede variar dependiendo el volumen. Si le subimos al 100% puede disminuir la duración. Yo los he calado al 70% y ha durado 4 horas, pero eso ya va a depender de nuestros dispositivos. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.